Hoy Día Internacional de la Música, a partir de las 7 de la tarde en la estancia de Jesús María en la bodega del Museo Jesuítico, se va a estar presentando la pianista Mónica Cano, ella es una pianista local que fue durante muchos años miembra fundamental de la Asociación de Amigas de la Música, que tenía trabajo en el Museo Jesuítico, y va a estar presentando primeramente un concierto didáctico, una propuesta con canciones, con relatos, con historias de la música, para referirse y mirarla a ella de una manera distinta. Y tratando el proyecto musical Piano, que sus siglas significan Programa de Integración Artística para Nuevas Oportunidades, que va a estar desarrollándose a partir de enero del año que viene, con apoyo y asistencia de la MUNI de Jesús María. Es un nuevo proyecto que justamente lo que se va a hacer en el Museo Jesuítico esta noche, durante el concierto didáctico de Mónica Cano, es presentarlo y contar las distintas implicancias que tiene este proyecto Piano, este programa de integración artística para nuevas oportunidades. Les recuerdo la cita entonces, esta noche, a partir de las 19 horas, el concierto didáctico de Mónica Cano, en forma libre y gratuita, en la bodega del Museo Jesuítico. Gracias. 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 Gracias.